¿Qué bandas, según los testimonios preliminares, intervinieron en esta pelea inicial que desembocó en este desastre? En principio, de Villa Trujuy, de Las Catonas, de San Carlos, de San Cayetano, de Marilón, Las Flores y Malaber. Villa Trujuy es una localidad del partido de Moreno, igual que Las Catonas, ¿no? Y cuando el dió que estaba pasando música en un momento les dijo, que no haya pelea entre bandas, acá venimos a divertirnos, pero no empezaron a gritar, aguante Catonas, aguante Trujuy, aguante... Bueno, y empezaron las peleas, los robos, los tiroteos, las amenazas, las venganzas, a volar las botellas, puntazos, tiros, un desastre. Recordemos que la propia Intendencia dijo no tener el soporte suficiente para hacer un seguimiento de redes en el partido de Moreno, por lo cual esto se le fue de las manos. Evidentemente la policía tampoco tuvo margen de acción. Nunca nadie se dio cuenta que en un lugar donde entraban 100 personas había casi 1.000 y no se lo vio en ningún momento, ni se lo pudo percibir. Te digo, Adrián, para que vos sepas en detalle cómo pasó esto, según los testimonios que hasta el momento pudo recolectar la fiscal Luisa Ponte Corvo, llega primero la municipalidad, detecta la irregularidad, llama a la policía comunal porque la situación está fuera de control. ¿Y sabés cuántos patrulleros tuvieron que convocar para que se controle esto? ¿Cuántos? 12. 12. 12 y no pudieron. Gracias, Augusto. Por nada.